Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de El Poder Consciente. Este es su canal, recuerden vernos en nuestras páginas en Facebook, en Bufo Alvarios, Bufonem Ajima, es que vamos a hablar precisamente de este tema que es el Bufo Alvarios, pero bueno, no continuo. Pues bienvenidos y es un placer cuando nosotros tenemos invitados que nos den el honor de compartir información para ustedes. Pues este es el caso y para mí es un placer tener aquí a mi amigo Pete Prieto. Un gusto, gracias. Pete, pues te agradezco tu atención y tu corazón para abrir para los que se escuchan y para los que nos ven. Bien, esto de la medicina sagrada, la molécula espiritual, la molécula de Dios, el toque realmente abrazador de esa luz divina que todos necesitamos, lo vemos en esta medicina y ha sido ahorita muy criticada y venerada. Tenemos aquí como el América, ¿no? O lo odias o lo adoras. Y queremos en este canal, como en todos nuestros programas, romper tabús, romper esos mitos que estamos escuchando y nos estamos bombardeando de información o desinformación o malinformación, como quieran verlo. Pero empiezan esos a viralizarse y llegan a creer más esto que lo que realmente una persona que conoce la medicina, que lo da terapéuticamente como un servidor. Tenemos ya una creencia o mayor información de la medicina para poderles decir qué es real y qué no, qué es lo que se está invadiendo, estos mitos y que es verdad. Hasta vamos a llegar a esto. Así es. Es que hay muchos mitos alrededor de la medicina, como es una medicina, bueno, su uso, digamos, es moderno, no es ancestral o si era ancestral no se tiene la información adecuada, sino igual hay vestigios que podrían indicarnos que se puede haber usado, pero en las investigaciones que hemos hecho, o sea, en el conocimiento no hay ninguna cosa escrita como que se conozca el uso de esta herramienta, pues, que es el bufalvarius. Ha habido mucha mala información y muchas prácticas nuevas, digamos, muchas no son correctas o muchas, de repente hasta esta medicina, nosotros nos hemos visto que produce chamanes instantáneos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nos aprueban la medicina, les cambió la vida a mucha gente, creen que eso es la medicina y quieren hacer que otras personas pasen lo mismo que ellos pasaron, pero no necesariamente es así, todos los procesos son personales. Lo que te tocó a ti vivir es lo que te tocó a ti, la medicina siempre va a ser distinta y es distinta con cada persona porque todos somos distintos, no hay dos personas iguales en el mundo. Y todo mundo tiene procesos diversos, ¿no? Y tampoco entienden mucha gente que la medicina, que como es arriba, es abajo, y te puede llevar a los mundos espirituales igual de luz, pero también te puede llevar a los mundos espirituales de las sombras, que puede ser terrible si no estás preparado para vivir eso. Y tienes que conocer, digo, el trabajo de la luz se dedica en hacerte cargo también de tu parte oscura, de tu sombra, que no necesariamente es bueno o malo. En los mundos espirituales superiores no hay bueno ni malo, las cosas son, ¿no? Y hay que estar preparados para verse a sí mismos. Debe haber un trabajo anterior de estar serenos con nuestros pensamientos, emociones, todo lo que sentimos para poder vernos introspectivamente y ver todo ese lugar que puedes encontrar uno que ha estado abandonado por todos estos años. Entonces, para mucha gente es chocante, ¿no? Que no, o tienen la preparación, ahora también tienen la manera de como dársela, hay que tener un poco más de conocimiento, como tú dices, la gente que ya por ser, por ir a dos cursos de reiki, ya se siente reikista, ¿sí? Y todas estas prácticas cognitivas que van haciéndose acá de programación neurolingüística, de barras access, solamente, bueno, barras access hasta eso sí con un cursito lo puedes hacer. Pero todas estas ya, todos salen coaching, terapeutas, y no saben realmente lo que pueden hacer con la voluntad de las personas. Bueno, yo más en este tipo de ceremonias o terapias con el Bufal Barrios, digo, es una herramienta muy, muy, muy poderosa y si las vas a compartir, en primera tienes que ser impecable, ¿no? O sea, estar en estados vulnerables de los pacientes o de los participantes, en el de trabajar con estados no ordinarios de conciencia, pues implica mucha responsabilidad. O sea, ¿qué puede salir en una ceremonia? Pueden salir muchas cosas, digo, no es tan sencillo tener el conocimiento y el control de poder dominar como las situaciones que se presenten. Y, digo, hay muchas malas prácticas y hay muchas teorías de cómo se debe usar la medicina. Gente que se ha dejado llevar con ciertas enseñanzas de dosis como muy fuertes que a la larga a la gente le cuesta mucho trabajo integrarlas y han tenido no mucho apoyo en integrar las medicinas, porque yo creo que el trabajo más importante dentro del trabajo de las medicinas muchas veces es la integración, no es tanto la ceremonia, ¿no? Pues sí, aquí el problema es que se ha difundido tanto que nosotros queremos que no se prostituya como una medicina realmente terapéutica, que no se vaya a bloquear como lo fue el LSD en sus momentos, como lo fue, pues, pues, no quiero meterme en sustancias tantas, ¿no? Porque también, pero, han sido prohibidas, pero no queremos que ahorita se difundan y se haga como el peyote, como el sagrado híkuri, que yo tengo ahí un video que dicen los rapiñeros del peyote, esos que nada más ya conocieron el peyote, serán con cualquier luchol, que no es un maracame, un chamán, y se van allá al desierto, agarran, primero es delito, ¿sí? En México el peyote está protegido y queremos hacer más o menos esto, o por lo menos un control, o un, no un control, pero, ¿cómo lo podrías llamar con esta asociación que se quiere armar? Pues digo, ahorita estamos organizando una asociación de terapeutas, digo, tenemos un código de ética que nos va a regir y un manual de mejores prácticas, digo, siempre pensando en el participante como nuestra prioridad, pero también en el, como dices, en el hecho de cómo conseguir la medicina, ¿no? O sea, invadir territorio que no es tuyo, ir a Sonora a conseguir tu medicina sin devolverle algo a las comunidades, o llegar con una voz humilde a decir, ah, voy a saquear territorio que no es mío, digo, no es como muy lindo, ¿no? Y también existe el matrato que se le da a los sapos, digo, no toda la gente que recolecta la medicina usa en las mejores prácticas, ¿no? No tienen conciencia. No tienen conciencia, digo, los pueblos de Sonora son un poco, o sea, son bastante pobres y se han dado cuenta que esto igual puede ser una forma de conseguir dinero. Y, pues, no todos tienen las mejores intenciones con los sapos, no se han dado cuenta, mucha gente ni ha probado la medicina y no sabe lo que es, no es dinero fácil para ellos. Entonces, parte también es enseñarles a la gente que está, a las tribus y a la gente que está en la zona viviendo, enseñarles las mejores prácticas también de cómo capturar a los sapos, cómo reñarlos. Nos hemos enterado de que, pues, si los haces con tus manos, igual tienes hongos en las manos, puedes contaminar al sapo, entonces es mejor usar algo. Hay como muchas prácticas. No moverlos de su hogar, porque están cerca de su familia, ¿no? O sea, sí, también, o sea, otros de los estudios que estuvimos hablando con un serpentólogo, los gufos alvarios siempre tratan de llegar a donde nacieron, entonces mucha gente los pone en cubetas, se los lleva a otro lugar, los suelta a donde sea, y el sapo, o sea, por eso digo, si los agarras, los ordeñas en el mismo lugar y los sueltas en el mismo lugar. O sea, como ciertas cosas que son, digamos, sencillas, pero mucha gente no las sabe. Entonces hay una parte de la asociación que está como trabajando con las comunidades, también como para que, pues, ellos están trabajando, necesitan también que sea recíproca la cosa, con humildad, pagándoles bien y también apoyando a las comunidades para que estén mejor. Claro, y como cualquier medicina de poder que nos hace vernos introspectivamente, hay que tener unos guardianes cuidadores, se hizo, pues, en los bucholes están ahorita cuidando su peyotea, pero fuerte, ya son estos canadienses que quieren hacerse ya de ese territorio sagrado para ellos, como Ayahuasca Internacional, que quiso en su momento hacer una asociación, pues, que por lo menos tengas estudios de primeros auxilios, que sepas algo de terapia, de regreso, de cómo tranquilizar a las personas, a veces en estados acrecentados de conciencia. Eso es saber cómo actuar, cómo llevar la medicina. No es tan fácil estar con el enteógeno más poderoso sobre la tierra encontrada por ahorita. Bueno, a mí, digo, Ayahuasca Internacional o Escuela Europea, digo, esas cosas, cuando ya meten dogmas dentro de algo sagrado, los dogmas a mí se me hacen que son bastante malos. No, es como, sí, claro, es la creencia de alguien, ¿no? Sí, ya cuando metes como temas, digo, la mejor práctica es ser neutral, ¿no? Aceptar, independiente de tus creencias, las creencias de los ojos, respetarlas, no tratar de comunicar las tuyas. Y o formas de cómo llegar a donde quieres llegar hay muchas. Y cada una es distinta y de repente el camino largo y disfrutar el camino es súper lindo, ¿no? No necesariamente tienes que llegar pronto, ¿no? Nosotros más que llamarle medicina, pensamos que el bufalvarius es una biotecnología puesta en el veneno de este sapo que nos permite acceder a conectarnos con nosotros mismos y entender un poco más. Es como si todo el conocimiento de la humanidad hubiera puesto en el veneno de este sapo que podemos ir accediendo. Y los primeros capítulos se tratan acerca de aquí, por eso también se le llama un poco medicina, aunque para nosotros es más, digamos, preferimos llamarle herramienta, porque no necesariamente tienes que estar enfermo, es más, afirmamos que el bufalvarius no te va a curar de nada. Va a despertar en ti tu propia sanación, va a despertar en ti los procesos que necesitas para conocerte a ti mismo y poderte sanar a ti mismo. Muchas personas piensan que por haber fumado el bufalvarius se van a sanar o se van a transformar milagrosamente cuando no es así, implica una responsabilidad. Cuando estás usando estas herramientas energéticas, digamos, estás hackeando un poco el sistema, pues estás moviendo cables, pero después te tienes que hacer responsable. Y hay un reseteo para poder volver que todos los sistemas vuelvan a su función. Hay un reseteo del cerebro. Uno de los miembros siempre nos dice, que se llama Beto Basidio, hay tres preguntas que se le tienen que hacer al paciente después de una ceremonia o una terapia. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes cómo hacerlo? Si respondes esas tres preguntas, es que fue tu ceremonia o tu terapia, fue exitosa, te conectaste y sabes, bajaste. Y después, si sabes qué hacer y cómo hacerlo, pues es tu responsabilidad hacerlo. Yo le aumentaba una tercera, si yo tuviera, el saber de dónde vienes. ¿Sabes de dónde vienes? También la aumentaría, porque esto realmente te enseña de dónde provienen todas las cosas, no nada más tú, es el Big Bang de la creación. Entonces ahí empieza realmente, empieza a crecer la vida en general. Yo esta molécula, para los chamanes, gente que hablamos como energías, es una molécula masculina que nos ayuda a conectar justo con esos mundos de la creación, del Big Bang, de Dios. Lo masculino, digamos, es el mundo de las ideas. Nos conecta esta medicina con el séptimo chakra, con lo masculino, de la creación. ¿Sexto? ¿Sexto? Sí, bueno, de ahí para... No, no, tanto con el sexto te conecta más, digamos, el DMT, ¿no? O sea, es más visual. La materia es femenina. O sea, bueno, a mí no me gusta, bueno, en español se usa mucho esto que tiene que ver con el sexo, pero sería como más yin-yang, algo que igual no tiene que ver como con... Tiene que ver con dos energías creadoras. Digamos, el mundo de las ideas antes de construir algo, cuando estás en ese proceso de construcción es lo masculino, y cuando lo haces, cuando ya tiene una materia, se huele femenino. Como el karma y el dharma. Exacto. La yahuasca te conecta con el sexto chakra, con lo femenino, por eso conectas mucho con la tierra, ¿no? Con la pachamama, con la madre, y te llena como ese amor materno. Claro, claro, claro. Y uno es que sea más suave o más fuerte lo masculino, lo femenino, es distinto, ¿no? Totalmente. Y los dos se complementan. Y todo debe de complementarse con tu trabajo diario espiritual, que tanto estás escuchando tus pensamientos, que tanto estás sintiendo la armonía en tu momento. Si no, realmente el sapito no te va a servir de nada, ¿no? O sea, ni antes ni después, debes de tener una preparación. Si tú vienes acá al mil por ciento de estrés, oye, pues el sapito, ¿quién sabe si sea para ti? Y le vas a echar la culpa a algo externo, como un sapito, supuestamente, para decir, no, es que fue el sapito. Es que fue esto, reacciones, esto, me dio ría real, ¿no? Fuiste tú quien hizo, que generó. O sea, somos nosotros el efecto secundario de la medicina, nosotros mismos. Sí, digo, esa es otra de las cosas, digo, cómo se tendría que preparar uno idealmente para ir a una ceremonia de este tipo. ¿Con rendición? Sí, bueno, con rendición, pues sí tiene que haber un trabajo. Primero saber, que creo que la gente no lo sabe, vas a cambiar. De una u otra forma, no vas a ser la misma persona, vas a tener como, o sea, tu hardware, digamos, va a ser el mismo porque tu software cambió. Entonces tienes que tomarte un tiempo para entender qué son estas nuevas cosas. Digo, lo que despierta normalmente este tipo de herramientas es el sentir. Algo que estamos tan alejados en estas sociedades a sentir. Las enfermedades de este día, como la depresión, la angustia, tienen que ver con evitar sentir. No estamos tan acostumbrados a sentir. De repente es bueno sentir hasta el dolor. Es un gran maestro, ¿no? Permitirle, darle un espacio. Decía Buda que el dolor es necesario para el sufrimiento. No, si estás evitando todo el tiempo el dolor, tú estás sufriendo un montón en vez de, ah, bueno, fue eso. Como cuando te van a poner una inyección y, ¡ay, no, no, no! Ya te la ponen, ah, bueno, era eso, ya. Exacto. En fin, ¿no? Aquí realmente el centro, el meollo de esto es qué tan preparados estamos para recibir la medicina. La medicina está para todos, pero no todos están para la medicina. Quisiéramos expandírselo. Y es normal, realmente esto se maneja de, lo prueba uno y se lo quiere recomendar a nuestros seres queridos. Que por favor prueben esto. Porque, como dice el eslogan, no puede ser, este, si no quieres cambiar tu vida, no pruebes a ti. Sí, digo, vas a cambiar de una u otra forma. Digo, independientemente de cómo sea tu experiencia. Yo, de repente, prefiero trabajar un poco con dosis más, digamos, medias. La dosis segura, 50 miligramos. Ahí no me gustaría. De cuánta la dosis, pero, digo, trabajar como eso hacia abajo. Porque, digo, enfrentarte a tu ego, de repente, digo, la experiencia de perder todo y del pánico, es como que te mandan a la guerra sin suicidio. O sea, si lo ves como un proceso y no como una experiencia de algo, sino vas construyéndote tu arma, tu resortera, para enfrentarte, digamos, a la batalla del ego que eres tú, ¿no? O sea, te estás enfrentando contra ti mismo. Te estás dando cuenta de todas las programaciones que te pusieron tus padres y la sociedad que te han alejado del camino de ti mismo, de conocerte, de sentirte, de... El miedo nos inunda, realmente. El miedo, de repente, te descoloca tanto que, digo, hay mucha gente que, de repente, en las reactivaciones de la medicina tiene mucho pánico, me ha tocado que me llegue gente que le han dado otros facilitadores, gente que no ha podido dormir en una semana, que ha dejado de comer porque tiene tanto miedo a que algo entre en ellos o a morirse. A sentirse bien. Tienen miedo a sentirse bien. También, a sentirse bien, a hacerse como responsables, pero todo esto viene, según yo, de una mala práctica de dosis. La diferencia entre veneno y medicina es la dosis. O sea, no es necesario llegar a eso. Igual supongo que hay gente que necesita eso para poderse darse cuenta de muchas cosas. Pero para eso también necesita tener un apoyo, pues. Por lo menos, muchas gentes que están compartiendo los apoyos, o sea, para nosotros les llamamos prendetipas, nada más. O sea, no se hacen responsables del paciente, ni del proceso antes, ni del durante. Bueno, el durante, digamos. Algunos saben sostener bien el espacio. Igual puede ser como, pueden hacer medio bien el espacio, sostener el espacio, compartirte. Pero no se hacen responsables después. No, yo ya pedí la medicina. O gente que no tiene el corazón donde debe estar, y hasta gente que me ha tocado facilitarlo. O digo, es que tú fuiste bruja en otra vida y esto te tenía que pasar para pagar tu karma. O sea, no puedes decirle eso a un participante dentro de tu ceremonia. O sea, el amor, si algo te enseña la medicina es el amor. El amor propio, incondicional, el amor universal. El amor es el sostén de toda la creación. Si tú no estás bien y tú no te sostienes en el amor y con la compasión a la gente que estás ayudando, pues, ¿cómo eres capaz de compartir una medicina? Digo, no estás siendo muy responsable. También hay una enfermedad, digamos, a la gente que nos hemos dado, de los facilitadores, que se llama el mal del Mesías. Cuando piensas, ah, yo he ayudado. O crees, digo, el ego espiritual es un ego complicadísimo. Pues, un ego con conocimiento. Entonces, te baneas. Se alimenta de ti mismo. Y tú crees que tú eres la medicina cuando tú eres un mediador. Tienes un canal, ¿no? Ajá. Ahí se entra la palabra facilitador, ¿no? Realmente. Tú eres un facilitador o tú eres un canal de transportar y de poner, y sí, sostener. La medicina necesita de alguien para sostener el espacio. Pues, la medicina es el bufo, es el sapo. Pero el canal. Si te abierta, digamos, el canal, el canal muchas veces no es tan importante. Pero debe de estar. Ah, pero tiene que estar preparado y tiene que ser impecable para que esa ceremonia o esa energía se la comparta. Esa energía se la comparta, ¿no? 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 Claro, la comparta. Necesitas tener una preparación, de inducción, de tranquilizar a las personas, de direccionarlos e informarlos qué les está pasando, pero para que vean que no les está pasando nada mal o que no sea ellos mismos. Y las emociones salen de ellos mismos. Hay gente que dice, veo monstruos, bueno, pues, crece monstruos. Veía ángeles, bueno. Pero digo, eso no es, yo pienso que a veces no es tanto con las creencias. En el mundo espiritual, las energías se representan, digamos, hasta cierto punto, como representaciones teatrales, por decir, Es como te crees, tú, pero igual no es lo que tú crees, sino lo que tú conoces. Ajá, ajá, ok. Y entonces, digamos, se te representan, no sé, entonces igual tu papá te regañó de niño y te creas como este holograma de un dragón, porque igual tú eras un niño, digo, las cercaturas, la energía, y los chamanes, digo, entendemos que muchas veces, digo, hasta Jodorowsky en la psicomagia, o sea, hay actos simbólicos que te ayudan a ordenar, digo, las constelaciones familiares, ciertos actos, y esto, en el mundo espiritual, ¿cómo se van a comunicar contigo? Tú no vas a entender si ves las cosas como son en otra dimensión, en otro plano de la conciencia. Te puedes volver loco porque no vas a entender nada. Entonces, ¿cómo se van a presentar a ti? A través igual de dragones, ¿cómo vas a saber que hay una presencia divina? Entonces, igual tú crees o no crees, pero igual para ti, los ángeles, era lo que creía tu madre, o lo que tú crees en algún momento que es divino, pues ves y sientes estas cosas, que son presencias, son energías, ¿no? Hay energías, digamos, en metafísica, te enseñan que los ángeles son estas ideas elevadas, que te ayudan a elevar, pero igual esas energías también tienen una inteligencia, o sea, los colores en cronoterapia, cada color tiene un pensamiento y tiene una energía y tiene un discurso, y la mezcla de los colores tiene un discurso. Tiene una emoción, claro. O sea, todo el tiempo estas cosas simbólicas, o sea, desde llegar a un cuarto, ver cómo están las paredes, cómo está el espacio, los colores, todo se va comunicando y nos van hablando cosas que se van quedando en nuestro subconsciente, ¿no? Codificándose. Codificándose. O sea, recreándose. Porque también algo que te enseñan las medicinas es que tú eres el creador y tú eres el creado. Tú eres el carcelero, y eres el encerrado. O sea, hasta dónde quieres llegar tú, hasta donde tú te lo permitas. La víctima y el verdugo. La víctima y el verdugo. Es como parte del chiste cósmico, o dual de este nivel de conciencia donde estamos como la humanidad. Y lo que importa mucho es aprender a ser humano. Esto te lo enseña la medicina. No sé si te enseña que no somos humanos. Realmente somos, como dices, una luz. Y si tú eres luz, pues todo lo demás es obscuridad. Puedes verlo. Es así. Si tú eres luz, lo externo es obscuridad. Y la gente dice, ¿Quién me está llevando? Yo veo como un denominador mucho en las personas, en los pacientes, que dicen que sienten que los levantan unos guardianes. Y los llevan a la luz. Esos guardianes pueden ser como tú los interpretes y como tú los hayas metido en tu chip o en tu subconsciente. Sí, digo, hay ciertas energías, digo, más puras que otras. Digo, hay formas de llegar o representaciones. Hay muchos nombres para lo mismo. No quiero decir que no son correctas. Los ángeles los puedes llamar. Y es correcto. Son tres creencias cristalizadas. O pueden ser los sapos, según los, o sea, en algunas tribus mesoamericanas. O les puedes llamar, no sé, energías. O le puedes llamar de muchas, 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 muchas formas. Pero el chiste es que existen de cierta forma. El trabajo de las personas, ahí te das cuenta qué tan convencidos están. El llamado de la medicina es literal. O sea, no lo piensas. En donde sea, me está llamando ya. Porque tengo un gran problemón o porque mi tía lo probó y hizo un gran cambio en su vida. No lo sé. Porque X situación ya te llegó a tu vida. Y esa es realmente una bendición tener ese llamado a la medicina. Esto te despierta la conciencia. ¿Sí? Ya la teníamos. Pero nada más estamos viendo la vida de diferente manera. Mucho más clara, mucho más directa, mucho más práctica, mucho más educativa. Vemos la vida más blanca, más armoniosa. No sé cómo lo ves tú. Digo, en la tribu, un poco decimos, no venimos a aprender, venimos a recordar. Por supuesto. Porque toda la información y todo está entre nosotros. Digo, si te ayudas a conectar con el sentir, con tu corazón, conectándote a la tierra, empiezas a... Muchas veces hasta hablas de cosas que ni conoces, te sorprendes del conocimiento interno que hay en ti y que esta medicina igual lo despierta de una forma increíble. Digo, formas de explicar eso. Digo, el universo se tenía que expandir y ahora estamos en una forma de regresarnos con más conocimiento y recordar quiénes somos para volver a... Yo he visto, digo, la creación del universo en este tipo de medicinas y se recrea todo el tiempo. O sea, no es un solo Big Bang, sino es todo el tiempo está la creación. O sea, el universo y el tiempo no es genial. Si no solo podamos ser conscientes de este punto en este momento del tiempo, pero todo está ocurriendo al mismo punto. Claro, claro. Todo es una irrealidad creada. ¿No? O sea, ya evolucionando siempre, constantemente. Y aquí es donde se detiene pues la medicina, la farmacología. Ellas están quedando realmente atrás porque ya no hay fármacos que te puedan hacer. Es más, hasta te dicen que hasta te internan, ¿no? Pero no nos metemos en eso. Aquí esta es una medicina orgánica realmente. Tenemos que romper el tabú de que es una droga sintética. La medicina del sapito no es más que algo que nosotros tenemos que lo expandimos, lo expandemos, ¿sale? Un niño le dice a veces una mamá, oye, es que quiero dárselo a mi hijo porque está hecho un relajo y está descontrolándose y está tal, oye, ¿qué edad tiene tu hijo? 16 años. Dije, oye, no crees que también tendrías que venir tú porque a esa edad estamos apenas metiéndole información a su chip. Realmente no lo necesita, y necesitarían una cantidad muy grande. Mucha gente piensa que no, pero requeriríamos una cantidad para un niño de 16 años mayor porque tienen ese recuerdo más fresco de esa renacer, de ese, de esa luz al salir, ¿no? Y una persona de 40, 50 años realmente ya trae todo cristalizado y fundado, apegos, todo aquí, el ego hasta arriba y por sí, o sea, les piensa mucho más trabajo. Sí, digo, mientras más chico que estás menos programado, ¿no? Pues mucha gente cree que esta es como la única herramienta como para conocerte y es una más de tantas. La verdad que muchos caminos te llevan a lo mismo, o sea, el bufo no es ni la más importante, ni la única herramienta que te ayuda a conocerte a ti mismo o a sanarte, ¿no? Entonces está el reiki, la meditación, técnicas de respiración, hay un montón de cosas y el chiste es que cada quien vaya complementándose y eligiendo cuáles son las que resonan contigo, ¿no? No creo que todas las personas necesiten trabajar con el bufo, las personas, digo, como tú decías, o sea, cuando sientes el llamado, cuando sientes el... mi maestro me decía el DMT no lo buscas, te encuentras, ¿no? De repente te empieza a llegar un montón de información, de repente sientes la curiosidad y de repente conoces a alguien que conoce o de repente encuentras una ceremonia justo cuando te toca. Es perfecto. Y cuando te toca lo vuelves tan solemne, tan ritualista, tan amoroso, tan consciente, o sea, lo pones hasta en un altar, ¿no? O sea, realmente lo traes contigo de cada quien a su manera, ¿no? Lo tiene en su corazón. No hay manera de... O te dio o no te dio. Si te conectas, qué bonito tuviste un rendimiento ante ti, quisiste ser mejor persona, quisiste ver la vida mejor, pero si no te conectaste es porque realmente tienes que trabajar con algo, ya sea con el ego, con esas resistencias, con miedos que ahorita no estabas preparado para esto. Primero necesitas una terapia anterior para poder aceptar bien neuronalmente, espiritualmente, de corazón, la medicina y la conexión con Dios, porque realmente es el toque divino, ¿no? Sí, es algo que sientes, ¿no? También, como tú dices, bueno, para mí, convencer a alguien que es terrible porque estás abriendo un proceso que igual no está preparado, ¿no? Por eso cuando llegan muchos amigos y yo siempre les pregunto, ¿a quién, o sea, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué están aquí? O sea, vienen por su propia voluntad o para hacerse... A ver qué se siente. Luego me pasa, no, dile al compañero que no estuvo en la ceremonia, que no la estuvo viendo, dile que no haga, que no pasa nada. No, y cuando él sienta que es el tiempo, aquí estamos, o sea, las puertas están abiertas para todos, pero sí convencer a alguien y adelantar como parte de su proceso, uno tiene que estar convencido, ¿no? Uno tiene que sentirlo desde adentro, si no, no estás preparado y, digo, y tienes que estar, digo, mentalmente... Informar, aparte. Ajá. Hay cosas, digo, de la información que para mí se me hacen, que salen sobrando, ¿no? También en la asociación, bueno, para mí ver videos de ceremonias de alguien, si no es hasta cierto punto como ver pornografía, la verdad. O sea, ¿cómo puedes grabar a alguien en un momento íntimo, personal? La vulnerable, claro. La vulnerable viendo su proceso, ¿no? La gente quiere ver, ¿y por qué no sale? No, eso es mentira, ¿por qué no se ve que estás probándolo tú? Porque pongo mi experiencia, pero el antes y el después, ¿no? O sea, no pongo el proceso porque pues no estoy tan expuesto, no expongo a las personas cuando me dicen en la ceremonia, oye, ¿me dejas grabar? Sí, es para ti, ¿sí? No, yo no lo voy a exponer, yo no lo voy a presentar, es para ti, para tu recuerdo de la ceremonia, ¿no? Sí, y digo, es un momento como súper personal donde aparte no representa nada, o sea, la gente que ve cosas en internet, aparte son las difíciles, las de, que ves, así los amarillistas, ves, o sea, no, la verdad que la mayoría de la gente se la pasa muy tranquilo, está en otro plano como muy, muy pasivo, no es, y si estás viendo como es información que más es una desinformación, digo, teorías y escuelas de cómo manejar la medicina hay muchas, eh, hay unas, digamos, más correctas que otras, pero lo padre también de esta medicina que sea nueva o que no tenga un dogma o que no tenga una tradición milenaria o ancestral, da un montón de oportunidades, más que una desventaja, yo lo veo como una ventaja hermosa, como, es una medicina justo para estas épocas, o sea, nosotros tenemos que inventarnos nuestro propio rito que funcione eh, limpiando, sin meterle tampoco muchas programaciones a la medicina, sino tratando de ser lo más auténticos con nosotros y lo que estamos haciendo, ¿no? como dijo Hoffman en los sesentas, ya no es que el libro leas, sino que sustancias tomes, eso te da la inteligencia que están ahorita las pastillas controladas en Golden Brain, ¿no? que te hacen tan las películas de Inglis, ¿no? a definir límites. Bueno, siempre las, 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 las sustancias y alterar un poco los estados de conciencia, si te das cuenta, pues todas las tradiciones en toda la historia de la humanidad ha habido y en todas las películas futuristas, dime, hay una substancia donde usan, ¿no? algo, donde, digo, de más, digo, o sea, lo hacen, digo, de repente en una cuestión moral donde no debe haber una cuestión moral que justo, digo, lo que busca un poco la asociación es ver esto como una, como algo terapéutica donde se junten no solo las tradiciones ancestrales que funcionan de cierta forma, sino también psicoterapeutas y usar la ciencia porque ya no, o sea, nosotros no somos, no vivimos en tribus ni tenemos como ese contacto con la tierra ni tenemos toda esa información tampoco porque aparte no nos corresponde un poco, ¿no? Mucha gente se va como con la cinta de que esta es una medicina seri, los seri son buenísimos, son unos grandes sanadores y usan su verdadera medicina que es el canto dentro del espacio del bufo porque no, porque bueno, su verdadera medicina es el canto pero hay mucha gente que hasta, yo tengo permiso del abuelo Pancho para compartir, o sea, no te van a dar permiso, o sea, ¿cuál permiso necesitas si es una medicina nueva que no? Para todos. Que no es, ajá, que no es, o sea, y para, y no son de los seris, o sea, también este mito hay que aclararlo, no son la tribu seri como pasan en las noticias hasta de Televisi, te las fijas los de esto que dicen que la tribu seri es la tradicionalista con esta medicina, ¿no? Como los, como los, y Raricas con el Zipeyote, ¿no? Realmente ellos llegaron y conocieron el bufo. Sí, lo conocieron hace menos de 15 años, o ponle 20, o sea, menos de 20 años, no me acuerdo bien, o sea, se las presentó, se las enseñó el doctor Octavio, y ellos aprendieron a usarla, igual también cuando uno habla de este tipo, como uno busca las tradiciones y busca como esa parte, ese linaje, pero es más como una cuestión comercial que una cuestión real, ¿no? Una cuestión científica. Es una pantomima. O sea, muchos de los que nos empezamos a involucrar hace mucho tiempo con la medicina, también nos fuimos como con la finca, hasta que te vas y conoces a los abuelos y convives con muchas tribus y pides permiso y estás con ellos y te das cuenta que tampoco es que ellos tengan un gran conocimiento ancestral de la medicina, que tengan otros medios y que sepan que sean chamanes tradicionales, que tengan una historia súper linda y que sus herramientas como ese, ese auto y su conocimiento de manejar las energías es impecable, usted de acuerdo, y que usen aparte con el sapo, es increíble, yo creo que es, pero de ahí a que ellos sea su medicina y que ellos conozcan la medicina tal cual y que sea la escuela que todo el mundo tiene que seguir, no pienso que sea lo correcto ni lo mejor y aparte estás siendo apropiado una cultura que no es tuya, digo, yo conozco mucha gente que se aprende los cantos series, que no saben lo que están diciendo, digo, hay mucho lamento, hay mucha tristeza en los cantos, sí, pero es una, es como, como curan ellos, ellos saben y te están hablando igual de la creación y te están hablando, digo, Raimundo la otra vez me estaba como traduciendo aparte de sus cantos, son hermosos, pues, pero son suyos, pues, es parte de su herramienta, apropiarse una herramienta que no es tuya, las segundas partes no son buenas, aparte ni sabes lo que estás usando, aparte tiene que ver con mucho más conocimiento de lo que crees, o sea, yo cuando conocí los chipibos me acuerdo que de repente estaba hablando con uno de los chamanes de allá y de repente él cantaba la misma canción y era distinta cada vez que cuando estamos tomando ayahuasca de lo que sentíamos, pero me dices que mi intención de cantar la canción, la canción yo sé que es poderosa, igual me sé otras, pero esta es la más poderosa, pero mi intención al cantarte la canción es lo que es más poderoso, o sea, donde yo estoy cantando con las palabras, con el acento, pero mi intención y mi corazón es exactamente para lo que tú necesitas. Y lo escuchas como ángel, Bernardo, lo escuchas como ángel celestial realmente, o sea, ¿qué te puedo decir? Tienes que escuchar, con nosotros, por ejemplo, con Perlita, bueno, la voz, este, es, te taladrea el subconsciente, te lo guardas hasta el día siguiente y te dices, es que se la siguen tarareando y no sé por qué, están los 15 días y siguen soñándote, ¿no? Sí, de que estás trabajando en las noches con ellos a nivel subconsciente, ¿no? Entonces, pues qué bonito, ahora, esto sí, porque como dice Pit, se ha vuelto para todos, pero hay que tener también conciencia al darlo, como dice, y esto es lo que pretende esta asociación, hacer realmente más consciente a los facilitadores, que dejen de ser nada más pegaladrillos y realmente sean unos constructores de edificación de vidas, ¿no? Igual, como dice, es un prendepipas que no tiene la menor idea de lo que puede causar en el subconsciente del otro, tiene que ser con una intención y preparación desde terapéutica hasta emocional, espiritual, darla con mucho amor a todas las personas por igual. Y esto es lo que pretende, es un filtro para las personas hacer una asociación de recolectores de medicina, hacerlo esto a nivel mundial. De terapeutas, de terapeutas, de chamadas, que tengan como todas las, aparte de ser un grupo, ¿no? O sea, protegernos, compartir el conocimiento entre nosotros con beneficio de los pacientes. Digo, primero, ver la toma como un proceso que creo que poca gente lo ve como un proceso, o sea, no hay una pre, un durante y un después, sino la gente solo usa el durante para compartir la medicina y piensan que la única responsabilidad de ellos es compartir la medicina sin hacerse responsables de sí mismos o del paciente que están atendiendo, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es como, o sea, nosotros tampoco buscamos prohibirle a nadie, si tú tienes tu llamado, tú sabes tu historia. Pero lo que yo sí puedo medir es tu preparación. Si tú necesitas preparación, acércate, nosotros te podemos enseñar para que mejores tus prácticas. Digo, lo único que nos une es un código de ética que creo que es bastante sencillo y bastante impecable proteger como al paciente. no está sencillo, no está sencillo, pues no, no es sencillo, pero que por lo menos coloque corazón, digo, o sea, no te puedes volver violento en una ceremonia, eso si lo haces o aprovecharte de alguien en un momento de vulnerabilidad, porque ha pasado, o sea, hay gente que se ha aprovechado de chicas y las ha mal tocado o cosas peores dentro de ese estado vulnerable donde no puede pasar, o sea, no, 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 estás profanando todo tu ser, no la de los demás, o sea, entonces, digo, no, no, no hay cosas que son completamente, digo, fuera de la lógica y del trabajo que se está haciendo. Esta medicina tiene que ser pura, tiene que ser realmente para el beneficio del otro ser humano, más, no, nunca sacar el lucro, el beneficio propio, el, el aprovechamiento, y todo. Entonces, cuando trabajamos con esto, la verdad que nosotros siempre decimos, estamos en servicio, estás sirviendo, o sea, también necesitas cobrar porque necesitas vivir, porque somos seres humanos y vivimos en un momento, también tú tienes que analizar cuál es tu valor, de lo que haces, de lo que compartes y hay un intercambio energético, digo, y agarrar un sapo no es lo mismo que cortar un árbol, el sapo sí se mueve, Sí, no, ya hay como cosas como, digo, que tienes que valorar, pero a mí sí se me acerca de repente un paciente que me dice es que no tengo pero necesito o lo que sea, tiene que haber un intercambio, o sea, traeme unas flores, traeme algo, no sé, pues, digo, algo que te ofrenda y que sea un intercambio, en la ley del dar y recibir, pues, está violentándose al recibir nada más, es una medicina que, o sea, lo que vas a recibir es mucho mayor, de más valor que lo que vas a hacer, también implica desde el profesionalismo, o sea, tener todo este conocimiento, haber trabajado en ti, tener como, todo el conocimiento en otras prácticas para poder ayudar a los demás, tiene que representar un intercambio energético siempre, ¿no? Igual mucha gente piensa que en las prácticas antiguas el chamán no cobraba, que también es mentira, lo que pasa es que... Hay un intercambio hasta de gallenas, pero... Por eso, digo, antes en las tribus se vivía de otra forma, ¿no? O sea, era el trueque y igual al chamán siempre se le daba desde antes, o sea, se le daba su casa, se le daba, se buscaba que no faltaba y no cobraba por nada, porque ya le habían pagado desde antes, siempre tuvo su gallina y tuvo su forma de vivir y tenía... O sea, pero hoy en día no vivimos de esta forma. Yo, como decía antes, digo, lo importante al final es aprender a ser humanos, vivir en esta realidad, este es nuestro campo de batalla, no los mundos espirituales ni estar todo el tiempo conectado arriba, conectarse arriba para bajar información y hacerte responsable aquí en la hora es lo que busca aprovechar en estas terapias, ¿no? Y la asociación que está llena de neurólogos, de psicoterapeutas, neurocirujanos, puedo decir, tienen todas las carreras salidas, y por haberla, aquí no importa de que si estudiaste o no, aquí tienes que tener realmente una labor de servicio, y tienes que certificarte, o sea, tienes que pasar como ciertas pruebas o entrevistas para ver si se te certifica, tienes que tener un, para compartir, por ejemplo, tienes que tener certificado médico porque es importante, igualmente luego vas a usar las técnicas porque trabajas de una forma muy segura, pero no sabes, o sea, es importante que el paciente sienta seguro y que tú sepas qué hacer en cualquier circunstancia que te va a pasar, tener acceso a un montón de información que de repente como uno solo, o sea, tenemos trabajos, digo, de neurocirujanos que te explican exactamente dónde funciona la molécula y cómo la asimilas, procesos, digo, investigaciones de gente que ha tenido procesos de dificultad para integrar o como le llaman a algunos, o procesos de muerte o que hayan, o que te han tenido problemas como que se les llaman emergencias espirituales que de repente la integración te cuesta mucho trabajo, problemas hiposomáticos que ya hemos visto que más de los entes se interpretan problemas hiposomáticos que le llaman enfermedades que todavía no lo llegan a hacer, es un padecimiento. Entonces, digo, como que te acceses a toda esa información, entonces, te conviene en cierta forma estar como respaldado y tener acceso a toda esta información donde somos una comunidad donde, digo, parte del trabajo es estar en servicio por los demás. Y eso también estamos nosotros, bueno, somos parte de un evento que se organiza cada año que es el Congreso Mundial del Bufo Alvarius que va a ser este final de mes, el 26, 27 y 28 de julio en el World Trade Center donde van a venir como la gente que más conoce la medicina y digo, neurocirujanos, abordamos de muchas partes del mundo, bueno, sí, de muchas partes del mundo, pero abordamos muchos puntos diferentes a medicina donde también hay talleres, donde hay pláticas y que puedes conocer como a los investigadores o escritores que van a venir. El año pasado trajimos como a todas las estrellas o la gente que ha escrito como cosas Martin Ball, James Oro, Jim Jeffries, bueno, Rack Rochard que es uno de los organizadores junto a Mario Garnier, nosotros estamos ahí apoyándolos y muchas otras gente este año va a venir, por ejemplo, que fue paciente mío que es una persona increíble, él ha trabajado mucho tiempo con la ayahuasca, no conoce el sapito, se llama, ay se me fue el nombre, ay no se me fue el nombre, pero es el escritor de la, ay cómo se llama, The Golden Selection, La Selección Dorada, es un escritor de ese libro que también es un historiador, ahí lo busco y ahí se los pongo al rápido, es increíble porque él, en La Selección Dorada te habla como ciertas cosas que tienen que ver con pi, con varias cosas y como una reacción y bueno en su investigación es cómo te va conectando porque él habla como, empieza a decir microcosmos y todo tiene una proporción dorada donde lo micro tiene que ver con lo macro y es como un desdoblamiento de cosas, pero, o sea, es parte de lo mismo. la molécula es, entonces como, algo tan chiquito te lleva a algo tan grande, entonces como una proporción ahí dorada dentro de la medicina, va a hablar Beto como procesos de cómo integrar la medicina, van a hablar mucha gente que creo que si les interesa este tema, pues, ahí está, va a haber mucha información, va a haber grupos de trabajo, también va a haber como mucha gente, va a ser una cosa increíble, digo, creo que es. ¿Dónde pueden encontrar los boletos ahí mismo? Bueno, ahí creo que, digo, es raro que se vendan, pero seguramente van a vender algunos ahí, pero si quieren comprarlos en www.wabc.info y ahí pueden comprar los boletos, los nacionales están en 150 dólares, que no es mucho, digo, acá, ah, me quieren comprar, son 50 dólares por día, pero es por un montón de información que va a estar ahí. Tres días, conferencistas de alto nivel, de todo el mundo, este, realmente, neurocientíficos que están viendo esta sustancia, esta molécula como algo realmente cambia vidas, o sea, algo tan impactante hasta ahorita no se ha podido encontrar, no te preocupes que realmente esta medicina va a ser una medicina, no va a ser una droga para los demás, no se va a exparcir, porque realmente te dura tan poquito que mejor prefieres la cocaína y esas cosas sintéticas que se te van y van pasando de moda, ¿no? Como el peyote, hay nada más gente que toma el hikuri, pero como realmente de vez en cuando como mantenimiento del alma. Sí, es una forma de trabajar y cómo va trabajando uno a veces, digo, pero no va a adicciones, es otra cosa. No, no va a adicciones, nadie quiere, realmente si tú estás probando y probando realmente, es porque tienes que trabajarme, ¿no? O sea, nada de estarte ahí en un estado de confort, o sea, de que, oye, voy a hacer una magra, voy a otra vez, otra vez, otra vez, o sea, realmente tampoco es una varita mágica, pero una vez entendiendo dónde está el caminito a la conexión, sí, te sientes lleno. Yo sí, como no se me acuerdo si lo dije aquí o lo hablamos antes, yo realmente el bufal varios no te va a sanar, sino va a despertar en ti todos los procesos que necesitas para la sanación, si te hace responsable, ¿no? Igual con la adicción, el bufal varios no es que te escure de la adicción como mucha gente piensa o la información que de repente está en internet, sino rompe el patrón adictivo y donde te da un tiempo, un espacio de tiempo donde tú no necesitas otra droga, donde tú te puedas hacer responsable para no recaer. Si tú no hay esa responsabilidad en una salida, digamos, en la posmedicina, pues es más probable que recaigas. Te dejas sabotear con las cosas externas, realmente te das cuenta con esto que no hay nada externo en ti, todo eres tú y todo lo que está a tu afuera también eres tú. Entonces, si ya te inventó la madre, el vecino, ya se te atravesó el coche, vuelves a sabotear, regresa ese ego a querer decir oye, pues no me disuelvas, ¿no? O sea, esa paz, esa armonía, no quieres estar... También es otra de las mitos de la medicina, el ego es el malo, el ego no es el malo, el ego es una construcción de nosotros mismos para funcionar en esta realidad, no es necesario lucharse con el ego, de repente es bueno diseccionarla y volverlo a acomodar y estructurarlo de una forma más correcta, pero no hay una lucha entre el ego y el ego, que yo no sé quién dijo eso. Pues hay una lucha entre la resistencia, ¿no? Sí, pero igual es dominar el ego, no hay una lucha de cosas que soy No, no hay lucha con el pierdo el ego y... O sea, no... No, no, simplemente eres tú, eres tú, nada más, ¿no? Y el que crea de sentir, pues decir, es que yo no sentí, perdón, yo no vi, pero sentiste, no, sí sentí un cholo, pero pues no vi nada, yo creo que lo hice mal, ahí es donde, ahí entra la gana de ver, la gana de... De comprobar, de comprobar, Y cuando las cosas son un proceso, igual esta vez no te tocó ver, o sea, tú no sabes si después te das la oportunidad o no, o te das cuenta que... Pero es más profundo, me han tocado pacientes que me dicen, o sea, ya entendí lo que tenía que entender y más por aquí lo que no yo necesito y se cambian de herramienta para conocerse y invierten a hacer otras cosas, digo, a nosotros, digo, por eso, aparte es el único, creo que congreso mundial de psicodélicos que se trata solo en una de las medicinas, hay que romper estos mitos, creencias, de que, pues, tampoco no es una droga, hay también, hay que ver en esta conferencia, esta plática, de que no es lo mismo el DMT que el 5M, o DMT, o sea, están igualándolas, las están comparando y eso... Y mucha gente piensa porque son triptaminas las dos, pero son, la molécula es distinta, ¿no? O sea, no me acuerdo en qué nivel, bueno, tiene dos patitas más, es muy distinta, o sea, cambian, se asimilan en dos partes distintas del cerebro, aunque las produces tú todo el tiempo, todos los seres vivos producimos DMT y 5M, pero no es lo mismo, es muy distinto, el DMT es lo que tiene la ayahuasca, lo que tiene la changa, el 5M, DMT es lo que tiene el yopo, lo que tiene el sapo, lo que tienen algunas plantas, algunas plantas tienen los dos, el yopo también tiene un poco de DMT, pero finalmente son sustancias orgánicas, como la serotonina, melotomina, adrenalina, bueno, y esa parte igual, a ver si nos da tiempo, al final de cuentas, estas medicinas, o estas herramientas geománicas, o herramientas energéticas, o como les quiera decir, al final de cuentas, son neurotransmisores, o sea, les puedes llamar droga, si quieres, pero no es como el uso correcto, y lo más, droga en inglés, o en español, digamos, en el diccionario, es una sustancia, ¿no? En general. Es un compuesto químico. Pero creo que lo generalizan por la palabra drugs, ¿no? Bueno, antes, igual vamos, hay una persona que se llama Jim Soro, que es un escritor, que escribió un libro que se llama El Palacio y las Tritaminas, yo creo que es uno de los primeros psiconautas en escribir algo sobre el bufo al varios, y él pone como todas las drogas, todos los compuestos, digamos, químicos, en una tabla, donde empieza a meter la cocaína, las metanfetaminas, la manihuana, los hongos, el peyote, y él se empieza a dar cuenta de que mientras más daño te hacen físicamente, más te ayudan a fomentar el ego, ¿no? como la cocaína, yo, 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 o las metafetaminas, como que te encierras, más que conectarte, te empiezan a desconectar, con la realidad, con el acuín, en medio está la marihuana, que no te, o sea, no te pierdes, estás como, arriba están los ácidos, que pierdes un poco el ego, te ayuda a conectar con otras cosas, físicamente no te hace, o sea, daño, un daño, están los hongos, está el ayahuasca, digamos, con el DMT ya como, una de las, como casi al tope, donde no te hace daño físicamente, y te ayuda a perder el ego bastante, y la joya, la joya de la corona es el sapo, que físicamente no te hace daño, o sea, físicamente, este es un alimento cerebral, tiene como ciertas virtudes, digamos, alimentarias, nutrientes, donde ayuda, y quizás ayuda a desconectarte completamente el ego, pues lo que hacen estos, digo, tíneros transmisores, digamos, nuestro cerebro tiene una estructura, donde funciona con la serotonina, con el 5-HTP, donde funciona para estar en el estado de alerta, en esta realidad, y donde el cerebro está preparado, para asimilar, digamos, una forma avanzada, para cuando le pones algún neurotransmisor, pues el cerebro está, o sea, el cuerpo humano, la biología humana, está preparada para asimilar, y apagar, y prender ciertas zonas del cerebro, ¿no? El sapo, entre las que paga, es el sentido de identidad, por eso te ayuda a perder la noción de tú, y reconocerte a ti, cuando tu construcción de lo que eres tú se apaga, pero digo, es como tener una forma, digamos, más avanzada, donde puedes escuchar más, donde te das cuenta de otras cosas, tú, te vuelves más sensible en general, más sensible, donde las emociones, el amor, el corazón se te abre, te vuelves realmente un servidor, al de la humanidad, bueno, vamos, el tacto, realmente, los oídos, todo, vuelven a estar como descongestionados, todo esto, y cambia tu nivel de conciencia, a un nivel distinto, digo, donde te ayuda a conectar con muchas cosas, pero, digo, el cuerpo está preparado para recibir, digo, si pensamos que el cuerpo es una herramienta biotecnológica perfecta, en esa perfección, es como, tener un coche que le puedes poner varios, o sea, le puedes, normalmente, igual usa, híbridos, híbridos, y le puedes poner varias cosas, o digo, entonces, es lo mismo, o sea, te ayuda, pero el cuerpo está preparado, o sea, no, no es algo que esté malo, ¿no? Igual la concepción, digamos, occidental, de los estados alterados de conciencia, no están, digamos, aceptados, pero el alcohol también es otro neurotransmisor que, digo, por lo menos aceptado, pero, digo, ha matado a más gente que... Pero, como dices, todo es la... el veneno entra cuando es la dosis, ya no apropiada, apropiada, ¿no? El alcohol, en sí, es una gran medicina bien usada, pues, digo, en pequeñas dosis, te ayuda, digerir, te ayuda a relajarte, a desestresarte, digo, dentro de los niveles adecuados y las dosis adecuadas. Tu cuerpo te avisa, el problema es que nosotros nos agoteamos para dejar de sentir, ahí ya es cuando... También algo chistoso como, o sea, digo, puede ser muy fatal que te metas mucho sapo, pero, el cuerpo está, o sea, está tan preparado que cuando metes una, o sea, si te quieres seguir comando sapo, tus receptores se bloquean y ya no asimilas más. Exacto. No, de hecho, no hay adicción en estas medicinas, realmente lo que hacen es que combaten las adicciones, y lo que vemos a veces en los videos y todo, son gente que tiene ya un proceso de adicción, pues, lo están grabando porque son los cuates que se están retorciendo y todo, porque tienen más cosas que digerir, más cosas que procesar, más desintoxicación de sus... Igual cómo hacerlo, digo, en el manual de mejores prácticas de la Ciencia y Mención, o sea, hacer un lugar, digamos, sagrado a cierto punto, que, o sea, uno hace lo sagrado, digo, sino hablar de la religión, sino preparar la atmósfera, como un lugar adecuado, donde, donde sea... por eso también mucha gente piensa por los videos que hay, ¿dónde es mejor hacerlo? ¿en el exterior o en el interior? La verdad que, mío, en el interior te da como mayor protección, te ayuda a meterte en ti, sin distracciones, y en el exterior, digo, es más como para conectar, o sea, hay otras energías distintas a ti, donde te puedes distraer, yo no pienso que ninguno de los dos sea malo, pero son distintos, pero los dos son correctos. Claro, lo que sí es que hay que purificar, el lugar, ¿no? Bueno, preparar, bueno, esos son otros temas, digo, que también parten los problemas que ha habido con la medicina, es no limpiar el espacio, no cerrar los canales después de la ceremonia, o sea, porque es importante, hay como muchos libros que yo he leído de chamanismo, y de hasta magia, y todas las ceremonias tienen que ser en un círculo. Inicio y fin. Tienen que tener un principio y un fin. Así. Normalmente cuando se inicia una ceremonia, es platicando, o sea, la intención, y se habla de lo que experimentas, te agradece. Y eso es como parte, digo, en ese proceso en medio, es donde se desarrolla, pero sí tienen que ser circulares las ceremonias, tienen que tener un principio y un fin. Claro. Cerrar los canales, digo, ese sería otro tema, para otra cosa. Pero mucha gente, digo, no cierra los canales, normalmente se tienden a cerrar, digamos, pues si estás abierto. en el día, sí, siempre te percibes, te vas a una plaza comercial y te vuelves loco, bueno, porque es a percibir toda la emoción de las otras personas que te rodean. Ahí por eso nosotros recomendamos, consiéntete ese día, no salgas, resguárdate después de la ceremonia, papáchate todo ese día, sigue en conexión, cuando te duermas, vuelve, pon, aquí nadie te corre, ya nadie te espera, y al revés, ¿no? Digo, cerrar el espacio, cerrar los canales, igual, te has abierto. Pero sí, de repente es como, o sea, y regresar a la persona, ¿dónde es? Eso también, las malas prácticas es, si te dan mucha medicina, tu alma sale de tu cuerpo, y tienes que esperar, hay gente que hace ceremonias de 50 personas formadas, donde te empiezan a dar, y dar, y dar, y no le tienen el cuidado adecuado, ni el tiempo, a cada persona que necesita su cuerpo, necesita su vida, necesita lo que necesita. Esta medicina necesita ser utilizada con mucha responsabilidad, amigos, esta es nuestra labor, cada quien a su manera, aquí mi hermano Pip, con su asociación, búsquenla, por favor, W-B-A-C, ¿sale? Búsquenlo. Punto info. Sí, el bufo. Ese es el congreso, la del terapeutas es terapeutas, punto, bufalvarius.com, no, punto com.mx, es de la de la asociación, la vamos a presentar formalmente, pero digo, también cualquier gente, va a ser una especie como de Facebook, donde te puedes inscribir, y va a ir una forma donde todos los, toda la gente se puede inscribir, eso no tiene costo, si eres un terapeuta, pero igual no te interesa formar parte, la asociación tiene un costo, pero, y se te abren como ciertos documentos, digamos, desde contradicciones, porque si hay como ciertas contradicciones, digo, la más, digamos, la más conocida, es los antidepresivos, en especial los bloqueadores de la serotonina, que, tío, que es justo donde trabaja la medicina, pero también hay otros, digo, también la gente que tiene problemas cardíacos, digo, como severos, digo, si tienes la presión alta, dentro de los términos de alta, está bien, pero si tienes la presión como, ya como alta, ya al final, ahí ya puede ser peligroso, digo, la bufopenina, es un cardiodilatador, que te aumenta la presión, entonces puede ser, digo, ciertas cosas que se han ido descubriendo, digo, al no ser una medicina ancestral, la verdad que estamos nosotros conociéndola poco a poco, investigando y desarrollando como todo el campo para las nuevas generaciones, digo, nosotros pensamos que es tan importante esta medicina que tiene el poder de cambiar la humanidad. Literal, señores, literal, y por eso hay que tenerle mucho respeto, porque realmente no podemos profanarla como cualquier otra sustancia al igual, Entonces, si quieren más información, ya checaron, van a aparecer ahí, este, sus páginas de la asociación, como este evento que están invitados todos al World Trade Center, este 26, 27 y 28 de julio, como el segundo congreso, el pasado fue en julio, este, entonces, vayan a conocerlo, si quieren ustedes la experiencia, pero tienen cierto temor, porque han visto desinformación en redes sociales, esta es la mejor opción para estar realmente informados, pues, y de dignamente, con hechos reales, con investigaciones científicas, de gente realmente muy formal, profesional, y que esto lo está haciendo con una labor altruista, porque realmente queremos que no se profane, que no se prostituya, que haya realmente un respeto ante las personas que lo reciben, como las personas que lo damos. Entonces, Pete, te agradezco realmente mucho este espacio, de habernos invitado aquí a venerar aquí a un santuario, y pues es una persona realmente que también es terapeuta, da sus ceremonias, contáctelos en estas, en estas redes sociales, porque, pues nada más hay que dar nosotros la medicina, con conciencia, con amor, con conocimientos, y van a ver que esto va a trascender, y lo que nosotros conocíamos como salto cuántico, realmente ya lo podemos tener a la vuelta de la esquina, de aquí a la mano. Exacto. Te agradezco mucho, muchas gracias por este espacio, y mi gusto siempre. Gracias, y vamos a apoyar a la asociación como pueda uno, como esté en las manos, pero realmente, pues ahí seguimos nosotros como terapeuta. Como terapeuta, si no sé. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos, acompañarnos en este, en su canal, y en todas las redes sociales, ya saben, Rafael Tablada, Samadhi, la luz de Cuser, y Perla Aguirre. Y esto fue El Poder Consciente, recuerden, solo fluyan, conózcanse, y sean amor. Nos vemos en el próximo video con otro tema. Bendiciones. 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 Bendiciones.